Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy comienza la primavera y como decía recién, decía recién Tato, la primavera, uno como está ya olfateando algo distinto, algo bueno, hay una nueva energía, hay algo que nos hace diferente, que comienza una historia diferente, porque la primavera trae eso, ¿no? ¿Y por qué la primavera trae esa cosa positiva que nos ayuda a estar mejor aún en el carácter, en el ánimo? Porque la primavera es como que vuelve a reverdecer, ¿no? Lo seco, lo que parecía sin vida, lo que uno veía un árbol que se decía, ¿cómo puede ser que esto se vuelva verde otra vez? Bueno, porque es por el milagro de cada año de la primavera, ¿no? Ese milagro de renacer a una vida nueva. Por eso ese ciclo, esa estación de la primavera, a nosotros nos llena de esperanza, nos llena de esperanza en medio de las dificultades que tenemos, ¿no? Porque tampoco hay que ocultarlas. En medio de esta dificultad que tenemos nosotros está la primavera. Está la primavera para volver a crecer, volver a brotar, volver a florecer. Está la primavera. Hoy comenzamos, ¿no? Y comenzamos, decía yo, en medio de estas dificultades, porque basta una chispa para que encienda todo un fuego, ¿no? Para que se explote y estalle todo por los aires, porque nosotros estamos siempre así. Cuando en medio de esta crisis, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones económicas, sociales, políticas, en medio de las cosas personales que tenemos cada uno de la familia, ¿no? Hay como una tensión generalizada en el ambiente. No nos soportamos o nos tratamos malos, nos insultamos. Y más cuando tenemos en el horizonte unas futuras elecciones. Ahí sí que el ambiente está como caldeado, digamos, ¿no? Necesitamos bajar la temperatura, necesitamos bajar la temperatura, necesitamos tratarnos mejor, porque no podemos vivir en una sociedad así. No podemos vivir en una sociedad donde la naturaleza nos da el ejemplo de ese milagro que se produce de renacer. Miremos la naturaleza como lo que parecía seco y sin vida vuelve a brotar. Bueno, nosotros a veces nos sentimos así, en esa sequedad, en esa vida que parece ya inútil, pero hay algo que nos hace volver a brotar. Nosotros los cristianos, ¿qué podemos inyectar en la vida, en la sociedad? Podemos poner la palabra de Dios, ¿no? En este tiempo, aportar la fe, la esperanza, la esperanza de un mundo mejor. Aportar, pero no para vender una ilusión y vender humo, como se dice, ¿no? Sino para, realmente es lo que creemos nosotros, que en Cristo podemos cambiar la vida, que en el Señor muerto y resucitado podemos cambiar la vida. Porque Él, la primavera, la Pascua florida, como se le llama, la Pascua florida, esa Pascua que es renacer a la vida nueva. Cristo nos da el ejemplo, por eso los cristianos debemos aportar en estos momentos de tensión, de dificultad, en la sociedad, en la familia o en lo que fuere, que cualquier cosa, digo, hace un incendio, aportar la serenidad, la tranquilidad, la fe, ¿no? En medio de la inestabilidad, aportar la estabilidad. En medio de la violencia, tratar de introducir la paz, hacerlo con tranquilidad, ¿no? Y evitar todos los comentarios que puedan dividirnos, evitar todas palabras que nos puedan llegar a herir profundamente más de lo que muchas veces estamos. Y en este mes de septiembre también, además de ser el día de la primavera, el día del estudiante, todo el mes de septiembre es el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia. Porque el 30, el 30 celebramos el Día Internacional de la Palabra de Dios, ¿no? El día, ese día en que recordamos a aquellos que la Sagrada Escritura nos fue dejando a nosotros. Por eso vamos a ver qué nos dice la Palabra en este día. Por todo esto, como nos... San Pablo, que es nuestro patrono, y que tiene escrito en la Carta a los Colosenses, nos habla acerca de una exhortación acerca del amor. Miren qué bien nos viene a nosotros, qué bien nos viene, en medio de estas dificultades que describía recién, lo que nos dice Pablo, nuestro patrono. En la Biblia, Carta a los Colosenses, capítulo 3, capítulo 3, dice San Pablo, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión. Revestirnos de sentimientos de compasión. Compasión es estar con el otro, es sufrir con el otro, es vivir al lado de... es compadecerse, ¿no? Practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia. Ante estas situaciones de tensión que vivimos nosotros, Pablo nos propone practicar, dice, practicar la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. Sería extraordinario que hagamos el esfuerzo de ponerlo en práctica, lo que nos dice la Palabra de Dios en el capítulo 3 de la Carta a los Colosenses. Dice San Pablo, soportense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Miren, oímos tantas cosas, tantas peleas, desde arriba, desde los más altos hasta los más bajos, ¿no? En todos los ambientes, tantas peleas, tantos gritos, tantas groserías, tantos insultos. Dice San Pablo, soportense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. No es que yo lo voy a ir a insultar, lo voy a ir a denigrar, lo voy a ir a humillar. Dice Pablo, no. Si tenés un motivo de queja contra el otro, practicá la paciencia, soportense unos a otros por el amor. Sobre todo, dice San Pablo, sobre todo, revístanse, revístanse del amor que es el vínculo de la perfección. Ante todas esas situaciones, tenemos que buscar el camino de la perfección. Para un cristiano, ¿cuál es el camino de la perfección? Es el del amor. El amor profundo, sincero, ¿no? El amor que nos libera, el amor que nos hace más humano a nosotros. Dice, revístanse de ese vínculo del amor. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados porque formamos un solo cuerpo y vivan en la acción de gracias. Claro, vivir en el amor, practicar la paz, a esa paz a la que fuimos llamados nosotros para vivir en la acción de gracias. Y dice, San Pablo continúa con ese buen consejo que le da a los colosenses. Y dice, que la palabra de Cristo resida en ustedes con toda riqueza. Esa palabra que está contenida en la Sagrada Escritura. Y dice Pablo, que la palabra del Señor resida, viva, esté en nosotros con toda su riqueza y con toda su sabiduría. Instruyanse en la verdadera sabiduría. Y esto, miren qué interesante. Corrigiéndose los unos a los otros. Una cosa es corregirnos con todo lo que dice arriba, ¿no? Con todo, hacer las cosas con dulzura, con humildad, con paciencia. En medio de todo eso, saber corregirnos unos a otros. La corrección que no es humillar al otro que se equivocó. Sino que es hacerle entender que está equivocado. Y dice Pablo, canten a Dios con gratitud y de todo corazón, salmos, himnos y cantos inspirados. Háganlo siempre en nombre del Señor, dando gracias por él a Dios Padre. Bueno, este es el mensaje de esta primavera, de este día. El mensaje para en estos tiempos incendiados que vivimos nosotros, ¿no? Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir para poder ser más humilde, tener cierta dulzura, paciencia, soportarnos unos a otros. De esa manera iremos cambiando nosotros y la sociedad. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves y Dios quiere.